Lo me contaron algunos amigos Que te vieron del barazo con otro Pero yo te había visto primero Y quise callarlo haciéndome el tonto Así paga el diablo al que bien le sirve Yo te di con creces lo que ambicionabas Pero preferiste cambiarme por otro No te diste cuenta lo que atrás dejaba Algunas cosas mías yo sé que me harán falta Y será mi recuerdo tu castigo fatal Lo que hiciste traidora que no perdone el cielo Porque yo por mi parte perdonarte jamás Ojalá que mi amor no te duela Y que seas feliz con ese otro Sé que siempre tendrás mis recuerdos Pegado a tu cuerpo como una foto Si te besas yo lo hice mil veces Arruchándote como un niño Si haces algo para complacerlo Fue que tú lo aprendiste conmigo Algunas cosas mías Algunas cosas mías yo sé que me harán falta Y será mi recuerdo tu castigo fatal Y será mi recuerdo tu castigo fatal Lo que hiciste traidora que no perdone el cielo Porque yo por mi parte perdonarte jamás Yo... Y será mi recuerdo tu castigo fatal Gracias por ver el video.